Resurgimiento 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 ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Túperlo! Marcando vendedor Armamento aliado en camino Tienes uno cerca, tienes uno cerca O eras tú, no sé No eras tú Si tengo uno cerca Ok El centro Necesito ataque aéreo en mi posición, ahora Aquí Fenix 3, ataque Abatido Muerto ¿De dónde? Allá por arriba mismo Hay otro, está cayendo otro ¡Miércoles! Enemigo entrando en el área No parecen muy amigables ¡Movimiento! ¡Movimiento! El placer está aproximando En el helicóptero hay uno En el helicóptero hay uno Uno sí, les escapo Ya, no lo veo No lo veo ¿Me mataste? Si, falta otro Estamos dentro de la zona Mantengan los ojos abiertos Toco allá Voy a entrar Debe estar arriba ¿Estás arriba? Escúchame gente ¿Qué? Está aquí arriba Un helicóptero, afuera Ahí están las helicóptero Ya no hay nadie Enemigo entrando en el área No hay nadie Este fue un helicóptero El equipo enemigo rastrea tu ubicación Nos brasta, pero no sabes Vamos, corre, corre, vamos a leer tierra. Me encargaré del tirador. ¿De dónde, de dónde? No sé, no lo veo. Tengo el blanco en la mira. Las aproximándose. Zona segura reubicada. Vámonos, vámonos para la torre. Acá. Los mercenarios tienen el coptero para descargar sus reservas de efectivo. Tal vez podamos emboscarlos. Atrás, los oigo. Hay uno arriba. Ah, no. Esto es el dinero. No, no, no. Por acá, por acá, por acá. Vamos a la torre, por la torre. No me temo por aquí. Quedan veinticinco en la zona. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. NFC. Ataque de racionalidad o de en alto. Ataque de racionalidad o de en alto. Ataque de racionalidad o de en alto. No parecen muy amigables. Los cazadores perdieron nuestro arrastro, ¿bien? ¡Seguras están muy cerca! No parecen muy amigables ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Necesito ataque aéreo en mi posición! ¡Ahora! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Contacto visual! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Viva! ¡Ahora! El gas avanza, nueva zona segura localizada ¡Hice contacto! Soldado enemigo cerca Visitación activa, costos ajustados en las estaciones de suministro ¡Hice contacto! ¡Hice contacto! ¡Hice contacto! ¡Hice contacto! Listo, están abajo, están abajo ¡Bajen, bajen, bajen! Con cuidado, con cuidado los tres ¡No, uno solo, uno! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Muerto! Se cayó Muerto Ayúdame Ya estás bien, vámonos UAV enemigo activo Los refuerzos están en camino Tengo... me están... me estaban expectando Aquí, Luis Tus armas El círculo se está cerrando Vayan a un lugar seguro Me vas a caer Tira hacia ahí Y mentola madre, durísimo No No, 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 no 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 El círculo marcado Estamos en el final Se desactivó el resurgimiento Reubicando zona segura Maldito, ¿cómo hace? Un hostil detectado Me hunda ¿Qué te ayuda? ¿Por qué se murió? Uy ¿Dónde está? Me dieron un franco Tengo que movernos Vamos por la derecha, ven Hay gente en el cementerio Vamos a resguardarnos aquí adentro Marqué el punto de reunión Tira una caja Avancemos al punto señalado Se está aproximando Movimiento Ahora sólo quedan diez Por la victoria Tenemos uno aquí Destino marcado Cancela eso Cruzó Un hostil detectado No se fue, se fue A este lado A este lado nada No lo veo, no lo veo Aquí mismo Sigue asomándose así Te van a matar a la izquierda Procura matar a la gente de cerca, no de lejos Me encargaré del tirador No parecen muy amigables Se acercan Vamos a la nueva zona Estamos aquí al lado, ven Vigila El enemigo viene hacia aquí Está aquí, detrás del muro Marcando coordenadas del punto de reunión Cruzó, vamos allá Mierda, bajo fuego intenso Hay que adelantar Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Está en uno abajo Cuidado con eso No lo veo Necesito reconocimiento ahí, inmediato Cuidado con eso Cuidado con eso Hay uno abajo No bajes, no vayas a bajar Deja a ese bebon allá abajo Hay que avanzar Muerto Cuidado amigo Cuidado amigo No, no baje viejo Mierda Nos atacan No, no, nos tiene rodeados Tarados Hoy no es el día Mateo No, 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 no Estamos en la mejor fase Aquí arriba Acá arriba Acá arriba Y arriba la casa la mía Acá arriba, acá arriba viejo, ven Dentro en la cabañita esta No tenemos que irse ahí Yo sé, calma Pero para protegernos Por detrás, por detrás Por detrás, por allá Está batido En el último 5 En el último 5 Acá arriba Mierda 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 Otro 5 No vale Me mori Como pwego por el gas Y era de segundo Muy buena partida, muy buena